Y así le mete algo acá y lo baila en cuatro patas Es tremenda sata, este ritmo la maltrata Guaca eh, guaca eh, me gusta como se ve Guaca eh, guaca eh, me gustó y me la llevé Guaca eh, guaca eh, me gusta como se ve Guaca eh, guaca eh, me gusta con su guaca Es como un templo pero no es Cambodia Dura, dura, que nivel de euforia Flow Fresh de la Patagonia Esto es un party estilo California Nadie nos para, vamos a romper las mamparas Que la recoja quien para Yo no la obligué, sola se pegó Me quería comer pero me la comí yo Y es que su debilidad fue enséñame guaca eh Y ahí fue que se enredó la mate Guaca eh, guaca eh, guaca, guaca, guaca eh Guaca eh, guaca eh, guaca, guaca, guaca eh Guaca eh, guaca eh, guaca eh, me gusta como se ve Guaca eh, guaca eh, cauca con su guaca eh Guaca eh, 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 gu Tendón es lo que le dan, tendón, tendón yo le doy A veces hay que pagar, pero tendón, tendón yo le doy Yo no la obligué, sola se pegó Me quería comer, pero me la comí yo Y es que su debilidad fue enséñarme Wakae Y ahí fue que se enredó, la maté Muevelo, muevelo, eso hay atras Muevelo, muevelo como se ve Muevelo, muevelo, más que gusta Muevelo, muevele Wakae Muevelo, muevele la demencia Muévele, muévelo con Raykele, que no hace perro culo tú.